estamos en una transmisión del super guapo y exquisito peluso tv y de hecho amigos amigos este vídeo se va a tratar de cuando lo pasa de aceite el chevy porque el cliente me dice es que está tirando aceite por la por la tapa de puntería esta es la tapa de puntería la de abajo de la cabeza no jueguen en equivocarse amigos porque si no luego pasa cada cosa que están peleando con los clientes así me llegó un cuate me van a decir que tiene que ver con eso peluso el vídeo pues se aguantan es mi canal y si no hagan su canal y si no pero bueno ya saben que soy una payasada amigos estamos aquí y de hecho les decía la otra vez llegué llegó un cliente y le cambié la tapa de punterías la junta de la tapa de punterías y dice que le cambié la junta de la cabeza hizo su drama y así mamá y resulta amigos amigos pelusos que regresando al tema el cliente está aferrado está aferrado por eso se los decía que está tirando aceite por lo que es la tapa de puntería de la junta le dije no amigos está sobrepasado de nivel de aceite tu motor porque llegas a la gasolinería y ellos conforme de vender dos litros más tres litros más le ponen hasta un litro más al chevy de aceite y ya hacen su venta porque recuerden que las gasolinerías los obligan a vender el producto no es en méxico es en otro país debe ser en venezuela no pero ya saben que el uso es bien bien simpático pero a lo que va peluso si tú le pones o permites que le pongan más a aceite de lo que lleva el muroso motor esto va a pasar si se dan cuenta está todo lleno de melcocha el motor comienza a chupar el aceite por lo que es la manguera de los gases de se supone que debe de llevar una válvula pcb porque me pueden decir pelusas que no sirve tu válvula pcb no ya chequean un nivel de aceite trae como un litro más de aceite el motor y está todo asqueroso de hecho me lo trajeron por la afinación y le tengo que quitar toda esa melcocha que tiene que perjudica hasta la hasta la válvula ya que controla las bajas revoluciones y de hecho pues aquí tienes que ser el maestro para que tú puedas hacerlo porque no está tan fácil van a decir yo lo hago sí pero luego se les caen los tornillos se les pierden las piezas pero bueno pelusos ahorita vamos a estar checando el super chevy c3 y si se dan cuenta todo está atascado de aceite pues vamos a usar el carboclip y esto era lo que les quería decir un vídeo de qué pasa si le pones más aceite pues también contamina además y vas a joder el catalizador vas a joder el sensor de oxígeno y vas a joder un montón de sensores todo por no saber medir el aceite del chevy c3 voy a hacer un vídeo porque esa bayoneta es medio incómoda para mí para para poder checar el nivel del aceite yo lo dejo esto fue una transmisión más de peluso tv adiós 3 4 5 6